ok vamos a recargar ahí y vamos a escapar de otro lugar vamos a salir por aquí bueno calmó musiquita creo que estamos cerca al final chicos si no me equivoco a la requerida de mi amigo Leon S. Kennedy yo vine aquí para investigar oh si, me recuerdo, me recuerdo todo osea vos viniste aca porque Leon te mando, tu amigo Leon claro esto fue el comienzo no? que se estrelló el helicóptero, esa trepa ahí sí, no soy vincent, soy ARK soy vincent, soy ARK, ARK Thompson ahora no soy para daño, vamos, la única puerta es esta oh malditos zombies, what? oh malditos zombies, estoy atrapado, oh mi dios voy a tratar de, se lo que, fuck it matarlos entonces, muéranse esta pistola lo bueno que tiene es que carga rapidísimo ah, ya hay una llave parece, o algo, no sé si es una llave pero algo hay muéranse malditos zombies, morite o también, morite zombies científicos de ombrella ah, no, es magnum munición de magnum, menos mal que no me fui entonces necesito una llave para esto una llave que tendré que buscar por otro lado al parecer ok, vamos a ver, activamos algo con una computadora ahí así que es probable que, eh, se haya abierto alguna puerta o algo por el estilo, ¿no? a ver, yo vine por acá, ¿esto qué es? no, es que vos mirás alguna lucecita y tenés que mirar todo ahí, hay otra puerta ultra secreta uy, muy bien de que me envenene morite, maldita planta venenosa vamos a recargar de una manera súper, súper primitiva o sea, claramente podés cargar así la munición porque tenés infinito igual, no encontré, les repito, no encontré el botón para hacer oh my god fuck it, shit ¿qué es eso? Arnold Schwarzenegger acá está la llave aunque esta versión parece un poco más copada que las otras Resident Evil, ¿verdad? fíjense, parece más no sé, más fachero, parece ¿cómo extraer el material hetero? ah, bueno, sabemos entonces que el Tyrann de este Resident Evil es heterosexual eso es un dato interesante bien a ver, vamos a mirar acá que anda la lucecita ok, chau me voy es muy, pero muy seguro que vamos a tener que pelear contra ese bicho contra el Nosecener versión sigilo, ¿no? porque tiene así como un físico un poco más ligero wow, se rompe todo ya habrá salido, ¿no? que evidentemente ya salió oh, está por caerse todo wow ¿quién? no puedo creer que aún no estás muerto ¿dice qué mierda, eh? loco eres humano tú debes ser el líder de la unidad 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 para destruir la evidencia de esta biohazda se podía explicarle todo lo que tiene nada no tengo tiempo para tus juegos patéticos ya he sentado el sistema de destrucción esta isla estará llena en un par de minutos adiós, spark adiós, me dijo ay, ya salió sí, era evidente que iba a salir puta madre, ahora viene vamos a probar a ver con la pistolita cuánto cuánto le podemos dar Dios, es muy feo oh, Dios hey ay, qué feo, ¿eh? ole 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 es bastante belotudo, parece sí, hay que moverse un poco para atrás, no? así uy, casi me agarró ahí ole bueno, y así voy a estar hasta el infinito hay que matarle con una pistola a este tipo, ¿no? no muere nunca, loco la pistola es... la pistola es... si, ya, no aparece una testa en todos los juegos perfecto, no? sí, ahora sí que se puso bravo ahora sí que se puso bravo bueno, igual tenemos balas de magnum eh... Granadas ¿Tenemos? Munición ¡Wow! ¡Qué mierda! ¡Wow! ¿Y esto? ¡Qué hijo de una gran puta! Me dejaron el caucho ¡Wow! Además, ¿quieres salir? Hablando de eso Me parece que de cura vamos muy mal Tenemos hierbas azules Y hierbas azules nada más O sea, espero encontrar entonces ahora Algún tipo de cura Porque estamos cerca de pelear contra el boss Y no tenemos ni una cura Eso nos va a joder mucho Ahí sí que va a estar jodido ¡Ey! ¿Cómo están chicos? ¡Están como medio deformes sus caras! Pero no importa Yo no las conozco igual Es muy rara la voz esa, ¿no? Creo que la del Crucible y la del Resident Evil 2 están mejor Ok ¡Vale! ¿Estamos? Evidentemente hay que activar ¡Uh! ¡Sí señor! No me va a dar cura, ¿eh? Y es que... ¿En serio que no tengo nada? Así Bla 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 Vamos a combinarla Esto ¿Cinco minutos? Por las dudas, ¿no? Vamos a ponerlas acá No, no voy a gastar No voy a gastar bala de escopeta para estos giles ¡Eso de una gran puta! Están arriba ¡Movete! ¡Aaah! ¡No! Ok Esas mierdas te disparan, loco Ok, a ver Acá salen ellos Que son una banda Pero, boludo, si le estoy disparando Creo que salen más, ¿eh? ¿Salen más? ¡Sí! Ese hijo de mil puta estaba esperando, ¿eh? Ok Al parecer salieron todos Y si no salieron, vamos a estar afuera ¡No! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Estoy muy gracioso Están ahí ensalándote Ok, gracias ¡Iso es el momento de detonación! ¡Everyas personas se evapueren nuevamente! ¡Eso es el momento de detonación! ¡Your personas se evapueren nuevamente! Dale Bien Gracias Yo creo que es bastante difícil poder... Ay, pará, que había munición de escopeta. Que no vamos a gastarla, digamos, con estos sujetos extraños. Una especie de anfibio medio raro, con armas. Un loco, unos sapos con metralletas. ¿Por qué lo matás con dos tiros de escopeta? O a veces con uno, inclusive. Bueno, ahora pichar. ¿Está vivo todavía? Ah, no dejan de venir nunca. Estoy en caución. Bueno, se supone que esta debe ser la puerta para entrar. Sí. Nos vamos de este maldito lugar. Y nos vamos en un trencito de Umbrella. Qué linda música. Me encanta. Me encanta. Por favor, dame cura a la puta madre. Dame cura. Ni una sola cura me da. Pero qué, hijo de una gran putix. O sea, ese era el momento para llenarnos, hincharnos de cura con esa música melancólica, así. Suave. Como llegando a la puerta del final. No, no me dio nada.